...cuánta energía, luchando, dando esto, día tras día, yo lo esperaba con amor, con ansias y energía, las que merecen el país, que más se lo merecían. ...por lo que damos, no solamente por robots, sino por toda la gente que se mete con un bloco, también que genera salta, la quinta, la quinta, la quinta. No digas que no, que eso no es la verdad, que tú eres el hijo de esta ciudad, pues inviaronle la cara al hijo de la de mamá. ...no aseguro que esto será así, me agrada todo lo que ha estado pasando últimamente aquí, hay gente de los países, y no es FBS antes, pero es que cuando el ego es pequeño, el corazón se vuelve más grande. ...así que aquí ya estamos, este día, vacilado, dando este punchline, dando todo lo que te toman, hoy no soy el brevo, soy Optimus Prime, no es tierra de Pablo, ganan adelante, es que ganan el freestyle. ...no es tierra de Pablo, ganan adelante, es que ganan el freestyle.